Tu crudo me harina sacao, ese inu o ne i o la vaniaca Tu crudo me harina sacao, ese inu o ne i o fami mia Tu crudo me harina sacao, ese inu o ne i o la vaniaca Tu crudo me harina sacao, ese inu o ne i o fami mia Ah, ese inu o, ese inu o ne i o la vaniaca Ah, ese inu o, ese inu o ne i o fami mia Des gens qui ne sao pali, se sente, ils sont sur les corridors Des gens qui ne sao pali, se sente, qui dorme dans des immeuble Des gens qui ne sao pali, se sente, qui sont sur les corridors Des gens qui ne sao pali, se sente, qui sont dans mon pays Tu crudo me harina sacao, ese inu o ne i o fami mia Tu crudo me harina sacao, ese inu o ne i o fami mia Ah, ese inu o, ese inu o ne i o fami mia Ata lo aisa wano ayo Ata lo aisa wano akaya Ata lo aisa wano ayo Dugulomeg monario, ese inu o ne i o fami mia Dugulomeg monario, ese inu o ne i o fami mia Le propriète du village, on le prend Ke Ba Kta lo aisa Sama, el session rebā kinn sama Eta lo aisa wano ayo Dugulomeg monario, se sente, qui وأsimos Il'm a senhor, tu a lernen, sur lesacter Des gens qui donnent, avez un o ne i o i o fami mia Dugulomeg monario, le frickin Papá, miña oa, a kami. Voa la sujeita, ma doné. Papá, miña oa, a kami. 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 Papá, miña oa. Papá, miña oa. Papá, miña oa.